hoy te voy a estar presentando wow sí quédate ahí porque vamos a estar aprendiendo sobre finanzas sostenibles que son los bonos verdes que diferencia con los bonos de carbono y cómo podemos utilizar estos instrumentos hoy sí hoy en la argentina existen no existen vamos a estar hablando con alejandra cámara que nos va a estar explicando todos los detalles sobre este tema así que si te interesan las inversiones quédate también vamos a estar hablando con dos máximos exponentes por ejemplo en la economía regenerativa vamos a estar pudiendo hacer una charlita muy cortita con ronald sisteck a quien tuvimos el placer de entrevistar y también vamos a hablar con christian felbert el iniciador de este movimiento de la economía del bien común que ya está haciendo cambios radicales en la unión europea y que hoy se vino a la argentina para empezar a trabajar con la gente que ya viene trabajando desde argentina para ver cómo amalgamar estos sistemas en estas economías emergentes como las de la argentina interesantísimo pero además también como siempre sustentabiliza tu casa vamos a estar contándote cómo se esas transformaciones y esos cambios en casa con cosas muy sencillas que puedes empezar a reemplazar para reducir y después llevar a reciclar lo que ya no pudiste reducir para hacerlo cerrar vamos a aprender que es el land art y qué significa esto paseamos por el mundo y te lo contamos uno de los nuevos caminos uno de los nuevos rumbos que proponen lo que se propone a nivel internacional como el camino hacia una economía más sana es la economía regenerativa que pone a la vida como centro de todo desarrollo y a partir de ahí va desmenuzando estos sistemas que ya no podemos usar más que ya no tenemos que transitar más porque nos hacen mal como seres humanos como especie y a todo el planeta en general vamos a escuchar a ronald cistec uno de los máximos referentes de esta economía y que aparte te digo es seguidor de sustentar estamos como en un momento macro donde hay que hacer como ciertas discusiones entonces el paradigma que sostiene a la economía tiene que ver con métricas asociadas a un crecimiento infinito en un planeta que es finito y eso de muchas maneras tiene sus días contados no porque estamos con un nivel de sobrecarga y colapso que ya evidencia de que la sustentabilidad como la conocemos ya no puede continuar entonces la gran pregunta bueno es que hay más allá de la sustentabilidad y si eso que hay más allá puede lograr no sólo producir el daño ni igualar el daño sino que regenerar para poder viabilizar un mundo para la futura generación los sistemas económicos tradicionales están fracasando los economistas entiendan que en un sistema de recursos finitos no se puede hacer un crecimiento de la de la economía infinito pero así se plantean el crecimiento de los países el crecimiento de las empresas que es lo que no estamos entendiendo pensar que uno puede crecer infinitamente en un planeta finito o sea hay que estar loco o ser economista entonces desde esa mirada claro cuando cuando te enseñan que el problema económico se fundamenta en unas necesidades que son infinitas y recursos que son limitados ya partes de una premisa que esté cuarta de creatividad pero cuando tú te das cuenta de que en realidad las necesidades humanas fundamentales son finitas y que los recursos trabajados regenerativamente pueden ser infinitos el rayado de cancha cambia los seres humanos tenemos la capacidad de complejizar los procesos a un nivel que nos generan unas estructuras que nos alejan de lo que es la base la base biológica esa interacción esa homeostasis que tenemos de la adentro para afuera de la afuera para adentro esa interrelación con la naturaleza y ahí quizás está el kit de la cuestión no entender de que nosotros y nuestro nicho ecológico están íntimamente vinculados que no entender como en los fundamentos de la vida entonces claro cuando 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 logramos reflexionar respecto de que todo ser humano es un organismo y que todo organismo pertenece a un nicho ecológico y que esa relación organismo nicho es totalmente interdependiente creo que podría empezar a hablarse de esperanza no porque creo que esa división es la división más disruptiva que hoy día tenemos pensar de que no solamente de que la naturaleza está allá afuera y por lo tanto podemos dominarla es justamente lo opuesto a como los sistemas vivos funcionan no entonces si entendemos que en realidad el el anidamiento social se anida en el en el nido de la biosfera podemos empezar a pensar quizás una economía que hace más sentido y una manera de estar en el mundo que no coarta las posibilidades del para el mismo ser humano de seguir viviendo se viene el land art que es el land art es un movimiento en donde buscan a través de distintas acciones que hacen dentro de la naturaleza manifestar arte y ese arte también puede manifestar como por ejemplo site hace una actividad o un problema específico en este caso este gran artista francés lo que quiere mostrar es la necesidad de cuidar el recurso hídrico el agua como fuente de vida el agua que hoy estamos contaminando hizo esta increíble escena para que el mundo la viera esto por supuesto tiene un lapso muy corto y todo lo que hizo lo hizo con materiales orgánicos que se van degradando con el mismo sol y la lluvia para que el mundo sea suminist Quadros y el agua que se vía al agua que está animando con el agua que se van a encontrar esta increíble y una única forma del agua que se va a tener que ver el agua que se va a generar la Música Artistas como este nos cambian la mirada, nos enfocan a estas problemáticas que ya no tenemos que mirar para el otro lado. Somos los responsables de la degradación ambiental. Todos en nuestro conjunto, en mayor o menor medida, estamos contribuyendo para que esto pase. ¿Podemos ser parte del problema o parte de la solución? Vos decís. Música 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 Finanzas Sostenibles, Finanzas Verdes. Le ponemos un montón de nombres. Nosotros en el programa ya hemos hablado. De hecho, estuvimos hablando con gente que nos explicó cómo BlackRock ya empieza a mirar estos instrumentos. Y empieza a financiar solo empresas que están en el tema del triple impacto. Empiezan a haber diferentes movidas que están mostrando y mirando que el camino es por ahí. Nosotros hablamos con Alejandra Cámara que nos explica en la generalidad qué instrumentos hay para lograr estas finanzas sostenibles. Música Y necesitamos caminar, transitar una alternativa. ¿Por qué? Porque la base de nuestra economía, como la conocemos, se basa en el dinero, en las transacciones, en la parte financiera, en la parte económica. Entonces, enverdecer todo ese mundo también es importante. ¿A dónde invertimos? ¿Qué es? ¿Dónde va nuestro dinero? ¿Qué son los proyectos que tienen impacto? ¿Cuáles no? ¿Cuáles van en detrimento de todo lo que sea ambiental, social, en general sustentable? Creo que es una charla y una discusión. Más que una discusión, es algo donde el mundo debería empezar a apuntar, a aprender y a capacitarse. Y para que las empresas puedan entrar en todo este mundo, necesitan tener instrumentos financieros. Bonos verdes, créditos de carbono o bonos de carbono. En la Argentina se mezclan. En la Argentina a veces no se diferencia bien. Y la verdad es que son muy diferentes. Uno es un instrumento de inversión y el otro es un sistema de mitigación de huella de carbono. ¿Cómo lo explica? Lo explica impecable Alejandra Cámara. Un crédito de carbono o bono de carbono. Les puedo aceptar. En general en la Argentina se llama bono verde al crédito de carbono. Y son dos instrumentos diferentes. Crédito de carbono o bono de carbono es un papel que tiene un valor que es tradiable, se puede comercializar y que representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente. ¿Equivalente qué? A los otros cinco gases de efecto invernadero. Punto. Quiero que se queden con eso. El bono verde es otro instrumento financiero que es, como lo escuchamos los bonos de la Argentina, es mercado de capitales, es una emisión de deuda, es un papel que tiene un valor que va a pagar intereses durante el largo de su vida. ¿No es cierto? Y que si esos fondos que se levantan del mercado de capitales, que luego tienen que ser devueltos, financian un proyecto o un servicio verde, social o sustentable, se lo llama bono verde y se lo taggea como bono verde. Ahora bien, es importante distinguir estos dos porque a veces se confunden y es importante que sepan que el crédito de carbono funciona como un subsidio porque no es plata que si vos tenés un proyecto y generás una reducción, te van a asignar una cantidad. Si se certificás ese proyecto para crédito de carbono, te asignan una cantidad de esos créditos de carbono y eso representa plata que la empresa se embolsa, no la tiene que devolver. En otros programas ya establecimos cómo, por ejemplo, desde África un viento lleva diatomeas hasta el Amazonas y esto produce que el Amazonas tenga la gran biodiversidad que tiene. Porque nitrifica o genera muchos nutrientes para esos suelos para que crezcan tanto toda esa biodiversidad que hay en el Amazonas. Entre otras cosas, todo el mundo está conectado. Por eso es importante que desde todos los países entendamos cuáles son estos espacios biodiversos que necesita el mundo para seguir funcionando. Yo tuve la posibilidad de trabajar dentro de los primeros proyectos de deforestación evitada, por allá fue en el 2007, 2008 y 2009. Y lo que vimos en ese momento es que mientras el crédito de carbono tenía un valor considerable, todos, sobre todo en Brasil, los grandes latifundistas eran grandes conservacionistas de tierra. Llegabas con el crédito de carbono y todos, sí, sí, yo voy a proteger las 100.000 hectáreas, no voy a plantar soja, no voy a poner vacas. Cuando el precio ese decae, esos que supuestamente eran grandes conservacionistas, otra vez, es el costo de oportunidad de un empresario. Entonces, sí, definitivamente, alguien que tenga que mantener 100.000 hectáreas, obviamente, va a necesitar algún tipo de subsidio para no tener el costo de oportunidad de plantar soja. Esos son, y a menos que esto esté prohibido y monitoreado, porque nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley de bosques, pero los bosques siguen desapareciendo. Falta más monitoreo y falta más agilidad en el monitoreo, porque, ¿qué pasa? Tenemos provincias, por ejemplo, con el monitoreo que el sistema SAT de alertas tempranas que tiene el Ministerio de Ambiente, le avisa a la provincia, pero por ahí la provincia no tiene el recurso para ir a hacer la vista personalmente, o si tiene el recurso y lo mandó y confirman de que realmente hay una deforestación, tardan como unos seis meses en localizar al dueño de esas pleras por problemas de papeles. Entonces ya las topadoras pasaron hace cinco meses y medio, está todo deforestado y plantado, y en el caso, en el peor de los casos, es una multa. Y si no es una multa y si se rehúsa a pagar una multa, vas a juicio, y esos juicios tardan entre cinco y seis años. Y encima lo podés perder, pero no hay medida de remediación. Atención, empresas. Si tenés palet, nosotros lo reciclamos. ¿Salvamos árboles juntos? ¿Sabías que estamos en www.sustentartv.com o, por ejemplo, también en las redes sociales? Podés buscarnos, podés seguirnos y además, si querés, podés poner la campanita en el canal de YouTube y te avisa cada vez que vamos presentando nuevos materiales. No te olvides, arroba sustentar TV y ahí encontrás todo lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal! Es momento de sustentabilizar tu casa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hoy nos centramos en la oficina y te damos algunas alternativas para que puedas transformar esta oficina en oficina sustentable. ¡Suscríbete al canal! Hablando de nuevas economías, hablando del bien común, donde el desarrollo humano no interfiere con la naturaleza, no interfiere con lo social, o sea, que genera una armonía entre todo, donde el dinero no se pone como el objetivo, sino como la herramienta. Hablamos con Christian Felber, su máximo exponente, una exclusiva que tuvo sustentar. Él nos cuenta, él nos describe cómo esta nueva economía puede ser uno de los caminos para la solución que estamos buscando, poner a la democracia desde otro punto. El reflejo de estos valores como la avaricia y la agudicia y el afán de lucro y la competición y el crecimiento y la insaciabilidad no es tanto de la naturaleza del ser humano, en mi modo de ver, sino de los libros de texto de economía. Y si miramos a diferencia a las constituciones democráticas, éstas nos cuentan otra historia completamente distinta. Dignidad, solidaridad, justicia, sustentabilidad, democracia. Y yo creo que este sería el punto de diferencia para construir la economía. O el propio concepto de oeconomía de la antigua Grecia, porque Aristóteles definió la oeconomía como una economía del bien común. El dinero y el capital eran medios, pero el objetivo era el bienestar de todos los que vivían en la casa, es decir, el bien común. Estos son los referentes de la economía del bien común y yo creo que son más sólidos que los libros de texto de la educación económica. Hoy tenemos definitivamente una superconcentración de poder económico y una superconcentración de riqueza y como consecuencia se están debilitando las democracias. Nosotros queremos diseñar uno a la inmersa, fortalecer las democracias para que se pueda desconcentrar la riqueza. Y el ejemplo concreto es que gracias a una democracia soberana en la cual los ciudadanos tienen el derecho y el poder de limitar la desigualdad en la riqueza, en la renta, en las herencias y en el tamaño de las empresas. Hemos desarrollado un juego en el cual la gente puede proponer la limitación de la desigualdad de la renta. Hace distintas propuestas sobre la desigualdad máxima y luego entre las muchas propuestas que suelen hacer en todo el mundo, la propuesta ganadora suele ser el factor 10 entre los ingresos máximos y mínimos. Y seguiría habiendo desigualdad, pero limitada. Y esto sería un fruto de una democracia más profunda, más participativa, que nosotros llamamos soberana, que sería la gemela procesual de la propuesta en cuanto al contenido de la economía del bien común. Sabemos que Neymar se fue a Arabia Saudita y esto obviamente tuvo sus consecuencias y salió a investigar, sustentar. ¿Qué había pasado con esos vuelos? Sabemos que uno de los inversores del club al-Gilal es el príncipe de este país árabe, al-Saún. Y bueno, lo que pasó fue que este príncipe, que creo que también ahí en Arabia Saudita empezaba a entender el negocio del fútbol, le dijo a Neymar, te voy a dar mi avión privado para que hagas el vuelo. Un avión privado que es para muchas personas. Así que ponerlo en movimiento tiene un aproximado de emisiones de 230.000 kilogramos de dióxido de carbono. Para entenderlo bien, representaría lo que consumen 32 personas en un año. Volar así no es gratis, lo paga el ambiente. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender todos como sociedad. Eso no puede ser más gratis. Ese despilfarro de dióxido de carbono hay que pagarlo. ¡Bienvenidos! No, se nos acaba el programa. Bueno, no importa, pero la verdad es que es como comenzar de nuevo cada programa y entender y transformar. Muchísimas gracias a todas las empresas y organismos de gobierno que nos apoyan semana a semana y que también van diciendo que sí, acá estos programas que vamos haciendo como Clubes Sustentables, que es una iniciativa que nos llena de orgullo, entre otras, ¿no? Tenemos el taller de juguetes, tenemos las charlas, tenemos los talleres y las capacitaciones que realmente nos ayudan a llegar directamente a cada persona y a la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos los que dicen, sí, nosotros queremos cambiar. Sabemos que es difícil, pero vamos adelante. Gracias a la gente de Visage que me peine, me cuida el pelo todas las semanas. Ahora vamos a meter cortecito para el verano. Muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente de Cocudri que me hace esta ropa divina. Muchas gracias a la gente de Biogreen Las Grullas que me manda un montón de productos de Biogreen todos ecológicos, todos orgánicos, certificados y además es empresa B. Así que muchísimas gracias a Biogreen que siempre está apoyando. Busquen Biogreen Las Grullas y si quieren vender esos productos pueden hablarles a ellos que les van a dar la oportunidad de tener una salida laboral. Y muchas, pero muchas gracias a Nacha Herrera que la adoro y me mandó a Kari que es una genia total y que viene con toda esa energía y me maquilla así. Espectacular, así que si necesitas un maquillaje, llama a Kari que mira cómo te deja. Una genia después de grabar un montón, sigo impecable. La semana que viene, ¿saben qué vamos a hacer? Y sí, vamos a aprender un poco más de qué se trata este mundo de la sustentabilidad. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a la familia. Consultá con tu pediatra, no te quedes con la duda. Gracias. 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 Gracias.